Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Y supe, Señor, que estabas en mi alma y yo estaba fea. Así te buscaba mirando la belleza de lo creado. Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tú estabas conmigo, mas yo buscaba fuera y no te encontraba. Era un prisionero de tus criaturas, lejos de ti. Tarde te amé, belleza infinita, tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Señor, tú me llamaste, tu voz a mí llegó, curando mi sorderas. Con tu luz brillaste, cambiando mi sorderas en un resplandor. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Hasta que ha llegado, aroma de tu gracia, por fin respiré. Señor, yo te he buscado, siento hambre y sí, ansío tomar. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé. Tarde te amé, belleza siempre antigua y siempre nueva. Gracias por ver el video